en el calor que hace aquí o sea el aire está duro para la calle roque no está mal el sábado estuvo a 68 hoy está 47 50 no te vas a burlar de mí hoy aunque lo puedas hacer mañana pero no te va a burlar de mí hoy iván mira aprovechar para interrumpirte la gente de monteplata y no se interrumpen vamos a náhuatl aquellos que vamos a náhuatl aquellos que van a samaná tu tierra yo especialmente he visto como la comunidad tiene años de lucha yo soy uno que tengo que pagar ese peaje todos los días recuerda cuando estábamos en los tiempos de la pandemia que yo te decía iván esto es abusivo es abusivo entendíamos que era imposible porque se nos había dicho que era imposible pero ya podemos ver una luz en el camino del camino hay una luz al final del camino y la gente que utilizamos este peaje y aquellos que no podemos utilizar hay otras rutas para llegar a nuestros pueblos pero están en muy malas condiciones este peaje la reducción hace que nuestra economía y nuestra cultura también nuestro estilo de vida mejore gracias roguen gracias roguen